hola amigos espero que estén muy bien el día de hoy hoy estoy con dos grandes invitados con maikara y con Lidy Verdagua el montañero los pueden seguir en sus canales de youtube y hoy les queremos hablar de un tema muy particular que está cogiendo mucho de moda y es youtube hay gente que solo piensa hacer vídeos por ganar plata dinero fama y les preguntaré a estos dos amigos que opinan que opinan de usted qué opina de youtube no pero porque conmigo empieza con él bueno pues yo pienso que youtube es una plataforma en donde todos podemos participar en donde todos podemos hacer vídeos la cosa es que no lo hagamos por por moda no lo hagamos porque queremos ser famosos simplemente nosotros debemos hacer vídeos por porque nos gusta porque nos gusta el tema de edición el tema de ponerle música a un vídeo eso es eso es bacano 2000 años más tarde no no apoyo a las personas que simplemente quieren utilizar youtube para volverse famoso solamente porque está de moda eso no o sea eso no está bien porque la verdad nos deja mal parados a casi todos nosotros los youtubers que si hacemos esto con amor yo opino que si usted coge una cámara sienta a grabar algún contenido no importa cuál sea porque le nace a él porque le gusta este tema y no porque o guau va a ser un vídeo no volver famoso quiero muchos la y en facebook en isla todas esas redes sociales creo que eso no debería ser así que lo haces porque realmente lo siente de corazón a él opino le haré otra pregunta a estos dos si este fuera su último vídeo que haría para su canal que de que lo haría pues de que lo haría o más bien que le diría a mí bueno pues yo le diría a mi público que muchas gracias por haberme por haberme acompañado por haberse por haberme seguido paso a paso la verdad yo soy uno de los youtubers que ha empezado como con las uñitas o sea poquito a poquito paso a paso entonces yo les yo les yo les diría a todos los a todas mis personas las personas que me siguen en mi canal que muchas gracias y que no sé una cosa y cualquier cosa les diría que que nada que nos vemos y usted y usted que le diría que le diría muchas gracias de corazón seguir este idiota y celebrarme todas las payasadas toda la maricada toda la caca que hablo todos los correctes lo saben y nada agradecerles agradecerles que sean que seamos poquitos pero que seamos firmes bueno amigos les haré otra pregunta es muy importante si tú fueras famoso negarías una foto o algo algún fan no yo la verdad no nunca haría eso pues mi objetivo en youtube no no es llegar a ser famoso simplemente mi objetivo es es hacer lo que a mí me gusta a mí me apasiona este mundo de la televisión del entretenimiento del internet es es lo que a mí me apasiona entonces pues no sé no no me vería con una persona famosa entonces yo no nunca negaría o sea si tuviera altos suscriptores y hartas vistas pues yo nunca porque es que la razón de ser de nosotros es son ustedes entonces yo como como me voy a negar a una foto con ustedes nunca jamás tú qué opinas no no yo nunca me negaría tampoco es más no quiero fans a mi realidad no quiero fama no quiero tener miles de escritores con los que tengo creo que me basta porque los que tengo es porque están de verdad porque en verdad nos apoyan claro que ellos lo que quiero para que miles y miles y miles y les vale verga lo que les va a hacer la última pregunta si ustedes subieran un vídeo a youtube y se volviera muy viral como epa colombia qué opinarían pues bueno pues todo en la vida es relativo yo creo que en algún momento nosotros los que hacemos vídeos en algún momento uno de nuestros vídeos va a tener hartas vistas es gratificante para uno tener todo ese apoyo pero tampoco se me subiría a la cabeza o sea una eternidad más tarde no me quedaría solo digamos con el epa colombia sino que tocaría innovar porque la cosa es no la cosa es no llegar a ser famoso y quedarse ahí estancado le toca a uno innovar 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 entonces pues yo yo lo cogería como algo normal y tú qué opinas yo opino que no pondría muy muy feliz porque sabría que la gente le está gustando lo que al final me animaría a hacer más espero que les haya gustado este pequeño vídeo sobre las modas que hay en youtube porque uno si uno ama hacer esto lo tiene que amar con el corazón no hacerlo sólo por dinero por fama por muchas cosas que se vienen dentro de este mundo a pesar de las críticas y todo por acá estarán apareciendo todos sus canales por aquí también y sus redes sociales y espero les guste este pequeño vídeo y sonríe la vida es bella